Hola, muy buenas tardes a todos. La unidad de medicina familiar número 32 se complace en presentar a ustedes al doctor Adrián Ortiz Ávila, el cual es médico especialista en psiquiatría, ya es profesor de algunos años de nuestros muchachos, los médicos residentes que están actualmente haciendo su especialidad en medicina familiar. El doctor, bienvenido a nuestra sesión de enero. Quisimos empezar con usted el año en este mes donde celebramos el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, el 13 de enero. Y pues el doctor tendrá a bien hablarnos sobre el tema de depresión. Entonces, los dejo con él y cualquier duda pueden estar dejando sus preguntas en el chat. El doctor, al final, gusta compartirnos sus datos y demás para cualquier otra información. Si no, por medio de nuestras redes sociales podemos darle seguimiento a cualquiera de sus dudas. Y bueno, los dejo con el doctor Adrián. Adelante, doctor. Bienvenido y muchas gracias. Bien. Este es como ansiedad y depresión. Y bueno, sé que es un tema básico, pero creo que es importante, sobre todo, pues, todavía en esos temas de pandemia. Vamos a repasar lo más básico. Bueno, primeramente, pues, bueno, datos generales. ¿Qué es la depresión? ¿La epidemiología? ¿Qué tan discapacitante puede llegar a ser? La etiología diagnóstico, diagnóstico diferencial y tratamiento. Todo con el fin, pues, de que se lleven herramientas básicas y aplicables a su práctica clínica. Bueno, una definición sencilla, pero operacional de la OMS. La OMS lo define a la depresión mayor como una disfunción cerebral. Es una manifestación clínica de una disfunción cerebral, caracterizado por síntomas básicos, como son tristeza, pérdida de interés o placer, que es la anedonia, sentimientos de culpa, faltas de estima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Así de manera sintáctica y sencilla puede ser. Bueno, la depresión, lamentablemente, puede tornarse crónica o recurrente. Dificulta sensiblemente el desempeño en el trabajo y en la escuela. Y dificulta la capacidad para afrontar y disfrutar la vida en día. Importante, la depresión, pues, puede afectar prácticamente todas nuestras esferas, con la familia, con la pareja, en la escuela, en el trabajo, en la vida cotidiana. Bueno, la depresión, pues, si bien se dice que afecta el estrato económico más productivo, pues, no es discriminada en niños, en niños de 8 años, de 7 años, también 80 años. Cualquier persona en algún momento de su vida, por diversas circunstancias, puede cursar un episodio depresivo. Pero no discrimina género. Muchas veces se dice que predomina más en la mujer, sí. Pero, pues, los hombres no estamos exentos. Suele presentarse más en la etapa productiva, de los 20, a los 30 años. Es un problema de salud pública en México. Anteriormente, hace unos 10 años, un poquito más, siempre la depresión mayor, pues, se le veía exclusivamente como un problema que debe vivir con el psiquiatra. Aunque es una población exclusiva de psiquiatría, pues, no. Ya, ahora vemos que ocupa un lugar primordial, tanto como la hipertensión. Es la condición crónica más común después de la hipertensión. O sea, después de las enfermedades cardiovasculares, son las condiciones más frecuentes, los trastornos depresivos. Por ello, el médico primero de contacto, el médico familiar, médicos de otras especialidades, pues, deben estar repasando ese tipo de temas. Bueno, la condición comorbida más frecuente, pues, es la ansiedad. Fíjense, muchas personas podrán desarrollar primero síntomas de ansiedad y luego depresión. Y al revés, también, primero desarrollar depresión y luego un trastorno de ansiedad. De tal manera que hasta en el CIE-10 existe un diagnóstico, pues, muy específico, que es el trastorno mixto de ansiedad y depresión. No significa que, pues, todas las depresiones, todas las ansiedades, los vayamos a diagnosticar como trastorno mixto de ansiedad y depresión. Por eso es importante repasarlos de manera separada. Pero es importante saber qué es más la regla que la excepción, que va a haber gran parte de los pacientes síntomas mezclados de ansiedad y depresión. Y, lamentablemente, hasta un 16% cursan con ideación suicida. Bueno, sigue siendo más prevalente en la mujer, casi en una proporción de 2 a 1. En personas que, pues, no tienen una relación de pareja o que están solos o viudos, es hasta el doble de probabilidad de padecer depresión. En base a la escolaridad, bueno, una escolaridad universitaria, pues, la escolaridad más baja va a ser mayor. Y, pues, fíjense, es importante notar que hasta, pues, el 6% de pacientes que cursan con depresión van a acudir con una persona que no es especialista en el tema. O sea, vaya, cuántas personas que llegan a la consulta, a la consulta clínica de nosotros, en nuestro consultorio, han ido con un chamán, con alguien que les ha leído las cartas. O sea, alguien que no es especialista en el tema. Aquí dice un 6%. Yo creo que es hasta más, hasta un 10%. Y sí, evidentemente, pues, en la desesperación, la ignorancia, o los dichos de los familiares, pues, ¿qué es lo que dicen? Dicen, ah, no, mira, yo fui con tal persona, con una mar, cosas así, cosas culturales. Estamos inmersos en una sociedad donde el peso de la cultura, las creencias religiosas, místicas, pues, pesa mucho. Y, lamentablemente, este tipo de casos, pues, son maltratados, pueden ser complicados, incluso con psicosis. Y eso, en lugar de ayudar a la depresión, pues, la va a empeorar. Entonces, es importante ver que un gran, pues, un personaje importante va con personas no especializadas en el tema. Y esto, pues, es una diatrogénea también. Bueno, el estado de ánimo es importante para el correcto funcionamiento del individuo. Vaya, ¿cuántas personas dicen, no, pues, es que, pues, echándole ganas, o distrayéndome, trabajando? O sea, piensan que la depresión es una cuestión meramente de voluntad. O sea, pues, sí, es emocional. Como dicen, ah, pues, son emociones. Pero, pues, bueno, yo rindo, o sea, voy al trabajo. No. Lamentablemente, el estado de ánimo debemos de tener entre un 90% y un 100% para realizar todas nuestras actividades en la familia, en el trabajo, para estar bien. O sea, tenemos que tener un estado de ánimo bien. Si ya baja un 80%, pues, va a tener síntomas, a lo mejor, transitorios. De repente, ah, pues, no dormí bien. Pues, sí, me dio un bajón, pero, pues, ahí, platiqué con amigos, me aliviané. Un 70%, un 60% va disminuyendo el estado de ánimo, la calidad del estado de ánimo del individuo. A ver, síntomas, una disfunción, ya un insomnio que no se puede quitar, pues, con tecitos, con fórmulas ahí que la gente utiliza. Y no se diga, pues, ya cuando el estado de ánimo está en un 50%, ya irás de muerte e intento suicidio. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, que, pues, no podemos separar la mente del cuerpo. Si la mente está mal, el estado de ánimo está mal, obviamente, todo lo demás va a estar mal. Bueno, el impacto, ¿qué tan impactante? Pues, puede ser la depresión, como una enfermedad que afecta a toda la persona. Debemos empezar a ver a la depresión como una enfermedad global, no nada más de que, ah, pues, está mal del cerebro, no. Impacta todo el cuerpo, todos sus sistemas, todos sus órganos. El impacto en la salud física es comparable con una enfermedad coronaria, con la hipertensión, con la diabetes o con la artritis. La depresión, per se, por sí sola, aumenta hasta tres veces el riesgo de otras enfermedades coronarias. O sea, alguien que está cursando, un adulto, un joven, está cursando con una depresión y no se está tratando o tiene un mal tratamiento pues tiene más riesgo de obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedades coronarias. 60% de los pacientes con depresión tienen por lo menos alguna comorbilia. O sea, ya es más frecuente pues paciente depresivo con depresión, mayor, con obesidad, con dislipidemia, con diabetes, enfermedad coronaria. Entonces, eso es importante. La depresión empeora el pronóstico de otras enfermedades. Empeora el pronóstico de enfermedades tanto psiquiátricas como psiquiátricas. Por ejemplo, depresión, cáncer, pues empeora el pronóstico del cáncer, enfermedad quirúrgica y la presencia de otras enfermedades empeora el pronóstico de la depresión. O sea, es algo recíproco. Bueno, siempre en la consulta pues los pacientes preguntan, oiga doctor, doctor, bueno, pues sí, pues sí, si tengo, acepta la depresión, tengo síntomas, todo el cortejo depresivo, pero pues doctor, ¿a qué se debe? Fue porque pues mi papá fue muy duro conmigo en la infancia, fue porque pues me acabo de divorciar, no tengo familiares con depresión, bueno, al menos no sé que tenga familiares, pues tengo un buen trabajo, o sea, tengo todo, ¿por qué doctor? O sea, ¿a qué se debe? Bueno, las enfermedades psiquiátricas muy pocas tienen una gran clara evidencia genética, las que tienen más clara pues es el Alzheimer y todos los espectros del autismo. Ellos sí tienen un claro componente genético y hay genes identificados, pero lejos de ahí, todas las demás, y yo soy esquizofrenia, bipolaridad, trastornos de ánimo, de ansiedad, como depresión, son pues multifactoriales, debemos decirle esto al paciente, bueno, no hay una única causa, el paciente casi siempre pues quiere casarse con una única causa, no, pues es que a lo mejor fue porque pues me pusieron tierra de panteón enfrente de mi casa, fue porque tengo malas vibras, o sea, el paciente siempre trata de simplificarlo, un predeterminismo de que debe haber una única causa y en base a eso pues ya, no, decirle es una múlti-causalidad, o sea, múltiples factores, claro, tiene que ver la genética, claro, hay un familiar, muchas veces no se sabe de un familiar exacto, muchas veces, bueno, pues tenía un tío que se chisqueó o algo, epigenéticos, pues todo lo que se agregan, vivencias, sí, la crianza, negligencia, traumas, también ambientales, por el tipo de sociedad, el tipo de familia donde se crió, el tipo de personalidad, también, entonces, hay muchas causas y nunca debemos de pretender de decirle nada más una única causa, no, pues sí, pues fue porque su marido fue muy mal con usted y mire como un agajón, no, es un multi-causalidad y obviamente todos estos factores que se conjuntan van a afectar el sistema de neurotransmisores, hay muchos como el glutamato, las endorfinas, histamina, los que más nos importan pues son los tres principales, es dopamina, adrenalina, serotonina, el equilibrio en estos sistemas pues nos va a dar la utinia, así de manera sencilla, básica, estando un equilibrio en estos tres sistemas pues va a haber un estado autímico y va a funcionar de manera pues coordinada y armónica con la sociedad en el paciente, si se afecta la dopamina pues menos placer, la neomia, si se afecta la serotonina va a estar más impulsivo, más ansioso, si se afecta la noradrenalina pues el insomnio, no va a tener buena energía, todo, todo, todo importa. En los aspectos pues psicosociales, por ejemplo, pues ahora en tiempos de pandemia, ingresos insuficientes, cuánto desempleo no ha habido ahora en la pandemia, insatisfacción con logros alcanzados, es año nuevo, comenzamos el año y mira cómo comenzamos, todo aumenta, el perdida, las tortillas, o sea, pues todo, o sea, todo tiene que ver también no poder desahogarse en la familia, sobre todo ahora que pues ha habido muchas pérdidas, muchos duelos, muchas personas han perdido algún familiar debido a la pandemia, el COVID, las complicaciones del COVID, no poder pues desahogarse en la familia con todas esas frustraciones, pérdidas, demandas familiares constantes y difíciles de realizar. Aspectos individuales, bueno, estadísticamente, por estadística, pues sigue afectando más a las mujeres, percepción regular o mala sobre la propia salud mental, lo que es la resiliencia, o sea, la capacidad del individuo en embates, o sea, hay personas que son más aprensivas, más preocupadas, o más hiperativas, o sea, la constitución, la personalidad, eso pues no se puede cambiar, también eso pues puede afectar. Bueno, los criterios estadísticamente, pues que se utilizan, hay sistemas internacionales que son las CEDES y el DCM-5, pues en general utilizamos más los del DCM-5, son criterios pues bien establecidos, internacionalmente reconocidos y pues bueno, se caracteriza por cinco, cinco criterios, deben de ser por lo menos en dos semanas, deben de ser cinco o más de los siguientes criterios. Bueno, necesariamente uno, debe tener uno de dos síntomas, o sea, el estado de ánimo depresible o irritable o la anedonia, que es la pérdida de interés o del placer, debe tener uno de estos dos, si no, no se puede decir que es una depresión mayor. Además, debe tener sentimientos de minusvalía o culpabilidad, culpa excesiva, disminución para la capacidad de concentrarse o pensar, o sea, síntomas cognitivos, muchas personas jóvenes de 20, 30 años, pues llegan a la consulta y dicen, es que estoy perdiendo la memoria o soy muy distraído, no había pasado eso antes, las llaves las dejo en la casa, deje las mechas abiertas y se preocupan mucho por eso dicen, no ser alzheimer, es una persona joven sin factores, es un síntoma de depresión, los datos cognitivos y pues no se diga los pensamientos de muerte, no solamente un miedo intrínseco a morir, todos tenemos miedo a morir de manera normal, no se trata de alguna discusión filosófica, es un síntoma de muerte, las ideas de muerte pues pueden tener una amplia gama, por ejemplo, ah, pues desearía que al salir a la calle me aplaste un camión, si tengo enfermedades crónicas, por ejemplo, pues diabetes, hipertensión, ya hace días he dejado de tomar mis antipartensivos o mis pulicimiantes, o sea, me estoy descuidando, ya son ideas de muerte, actos para suicidas y pues no se diga ya el empastillarse, el cortarse, que eso pues es una urgencia y se debe de acudir a un servicio de urgencia donde haya un psiquiatra, bueno, hay muchos screen diagnósticos, muchas, pues escalas, todo eso, recordemos que las escalas per se en sí pues no son métodos diagnósticos, son para orientarnos, ¿verdad? Bueno, pero pues hay una gran cantidad de escalas del Hamilton, en Madras, muchas pues son muy, un poco tediosas, muy largas, se utilizan más en investigación, hay algunas que son un poquito más sencillas si no tenemos tiempo, a lo mejor en un servicio de urgencias, está el cuestionario PHQ-9, pues ya lo he utilizado en muchas ocasiones, también este se utiliza en sistemas de investigación y básicamente tiene los criterios del DCM-5 de una manera operacionalizada, una forma de aprender cómo preguntarle al paciente, oiga, usted se ha sentido triste, desanimado, durante la mayor parte del día, casi todos los días, aquí estamos preguntando pues hasta daño, tuvo un sentimiento de no tener gusto por nada, ha perdido el interés, placer de las cosas que le agravan habitualmente, aquí estamos preguntando a la hedonia, pues son ejemplos de cómo podemos interrogar cada síntoma del DCM-5 y pues así lo vamos recompilando y en base al puntaje, pues juntamos un puntaje, probablemente podemos decir que por ejemplo si tiene una puntuación del 0 al 4, pues no, no es una depresión, ya si tiene puntaje de 5 a 9, se considera como depresión, depresión leve, hay que iniciar tratamiento, moderada, iniciar tratamiento, considerar a lo mejor una referencia al psiquiatra, pero no como urgencia, sino como algo ya electivo, una valoración, un chequeo, pero no como urgencia, una depresión moderada grave, un puntaje de 15 a 19, es una urgencia, hay que dar el tratamiento y pues programarla a interconsulta y no se diga pues de algo grave, o sea, estamos hablando de intentos de suicidio, días de muerte muy marcadas, una dirección suicida muy marcada, ese paciente se debe mandar inmediatamente a un servicio de urgencias con psiquiatría. Entonces, la verdad, pues este, el cuestionario para el CHQ-9, sí se recomienda, ¿por qué? Porque son los criterios del CM-5, para estarlo repasando del CM-5 y además nos da una orientación de tratamiento, o sea, ¿qué hacer? ¿le doy tratamiento? ¿lo mando a urgencias? ¿qué pasa? lo estratifica y lo clasifica. Bueno, ¿qué diagnósticos diferenciales hay que considerar? Obviamente, pues el trastorno depresivo, todos los trastornos depresivos ahorita, pues son la mayoría, pero sin embargo, pues no hay que ir a nada más con eso, a diagnosticar todo como depresión, no. Hay que tener en mente que hay otras entidades que pueden tener síntomas depresivos, pero que además son otra cosa. Por ejemplo, el trastorno bipolar. El trastorno bipolar puede ser caracterizado por dos fases, la fase de manía, maníaco, y la fase de depresión, como anteriormente se llamaba psicosis maníaco-depresiva, enfermedad maníaco-depresiva, psicosis circular. Entonces, a veces nos pueden meter en un problema. Pacientes que llegan con un episodio depresivo como tal, si quieren morir, han cortado muchas pastillas, tiene todo el cortejo depresivo, pero hay que interrogarle. Bueno, anteriormente, en años pasados, en otros momentos de su vida, ha tenido episodios completamente diferentes, ha estado muy eufórico, con mucha energía, verborreico, hablé y hablen, con muchas ideas en su mente, a lo mejor no dormía, pero no por un insomnio, sino porque tenía mucha energía o muchos pensamientos, o sea, interrogar datos de hipomanía o manía. Si dice que sí, no, pues sí, me ha pasado todo lo contrario. Hoy dice, estoy depresivo, pero me ha pasado que he estado como muy animoso, me he salido a la calle, despilfarrado, dinero, cosas propias mías, pudieran ser datos de hipomanía. Entonces, ese paciente, pues hay que refirlo con un especialista, ya que si le damos únicamente puro antidepresivo, podemos dañarlo. En lugar de ayudarlo, podemos dañarlo. Podemos mirarlo hacia una manía o si un episodio mixto y pues se va a complicar en lugar de ayudarlo. Trastorno de la personalidad, el más frecuente, pues trastorno limítrofe de la personalidad o borderline. Pacientes que típicamente, pues obviamente, tienen cuadros de depresión recurrentes, tienen conductas de autolaceración recurrentes también. Claro, le vamos a dar su antidepresivo, su ansiolítico, pero a estos pacientes hay que analizarlos pues con psiquiatra, con psicoterapeuta porque el solo tratamiento farmacológico pues no es suficiente. Le va a ayudar, sí, le va a ayudar en los síntomas, pero son pacientes que necesitan más, más ayuda, sí, ya que esto de cortarse, el guti o las relaciones inestables que tienen constantemente, pues eso no va a mejorar y pues hay que mandarlos a un servicio de psicoterapia o de psiquiatría. para que estén en un servicio de psicoterapia. Otro tipo de trastorno que pues tiene una sintomatología más florida, sobre todo por los datos cognitivos por las demencias o trastornos neurocognitivos mayores como ahora se llaman en el DSM-5. Obviamente, pues un paciente ya adulto mayor, 65 años, 70 años, 80, no se diga, que pues no tenía antecedentes de depresión, ansiedad, comienza a deprimirse, pues sí, con insomnio, duerme, baja de peso, pues no sería lo primero pensar en una depresión per se, tenemos que pensar, bueno, es una demencia porque es un adulto mayor, antes no tenía síntomas psiquiátricos, ahora comienzo con esto y hay que enfocarnos más en los datos cognitivos, mínimamente tan sencillo, si tiene datos significativos, pues canalizar para comenzar tratamiento propio de la demencia. Bueno, y algunos de los trastornos que pues si bien son menos frecuentes son el porcentaje como bulimia, anorexia, también tienen datos ahí depresivos, pero indagando sobre datos alimentarios, bueno, ha provocado pulgas, lazantes, todo eso, si tiene algo esto, pues hay que mandarlo con el especialista porque los pacientes con depresión, perdón, con bulimia, anorexia o trastorno por atracón son más complicados y se involucran a más especialistas, deben ser tratados con un equipo multidisciplinar. Bueno, también el abuso de drogas, por ejemplo, ahora en la pandemia pues ha aumentado el alcoholismo, ¿cuántos? Pues cuando estuvieron todas las restricciones más fuertes, pues todo esto de que las tiendas se cerraban, entonces la gente pues estaba en home office y es mucho tiempo, muchos meses, no salir en ninguna parte a menos que fuera necesario o que fueran actividades indispensables para la sociedad, pues mucha gente era fácil tener ahí pues sus seeds, la cerveza, el alcohol, todo el alcoholismo ha aumentado, problemas de insomnio, pero que la gente se autoperscribe, pues tener clonazepam, muchos miembros de la familia pueden tenerlo y el abuso de benzodiazepina, o sea, todo, en general, todos los trastornos por drogas o abuso de drogas nervantes, psicoestimulantes han aumentado, cristal, también por ejemplo marihuana, entonces, en los periodos de intoxicación o más abstinencia, sobre todo en las abstinencias, abstinencia a etílicos, abstinencia a benzodiazepina, a psicoestimulantes como cristal, marihuana, pueden cursar con episodios depresivos graves incluso con riesgo de suicidio, si hay antecedentes de abuso de nervantes, de psicoestimulantes, de drogas, pues se debería canalizar al psiquiatra, por ejemplo, los episodios de abstinencia al alcohol son muy graves, pueden dar lugar a delirium tremens con crisis psicóticas y crisis convulsivas y el paciente se puede morir, esto pues ya es un tratamiento en urgencias donde se debe dar tratamiento pues acorde según las 10 clínicas, no se diga opiáceos que son de los más graves, cristal también. Bueno, enfermedades médicas de las más frecuentes pues las tiroides, el hipotiroidismo muy frecuente y se ve aquí sobre todo pues en el manejo institucional pacientes con hipotiroidismo también con hipertiroidismo de sus compensaciones pues tiroides cursen con episodios de depresión también otra muy frecuente las epilepsias pacientes con epilepsia se supone que hasta dentro de un 70 o 90% van a cursar con datos de ansiedad depresión y muchas veces tienen epilepsias mal controladas pues con crisis convulsivas recurrentes se les ayuda con antidepresivos y ansiolíticos aparte de su tratamiento de base probablemente el anticonvulsivante mejora mucho el mejorar el estánimo la ansiedad mejora mucho el descontrol de las crisis convulsivas sí eso es de los más frecuentes y bueno también medicamentos de lo más importante pues serían los esteroides sobre todo ahora que se ha usado mucho los esteroides para las personas con COVID de metazona betametazona sabemos que el uso crónico de corticosteroides o dosis muy altas aunque no sea un periodo pues largo una semana dos semanas que he estado con corticosteroides dosis altas dañan pues la parte de lo que es el hipocampo parte temporal y eso pues la amígdala por ejemplo que tiene más receptores a corticosteroides puede predisponer ataques de pánico episodios depresivos entonces si por ejemplo estos pacientes que han estado pues con esteroides a dosis altas con buen tiempo que se les da se les sigue tan incluso aunque se de alta del hospital se les sigue dando el corticosteroide el mal uso sobre uso de esteroides pues también perjudicial para la en cuanto a los tratamientos bueno según las guías clínicas estos son tratamientos en base según guías clínicas de la APA las de la APA que son de Estados Unidos lamentablemente pues todavía no han tenido actualización 2010 son las últimas en México en México las las canan y las guías neozelandesas están más más recientes en general pues las guías clínicas siguen recomendando pues los ISRS los ISRS siguen siendo los de primera línea también los duales los ISRS aquí tenemos las dosis los más frecuentes citolopran citolopran flotestina sartorina parotestina de manera general vamos a subdividirlos en dos grupos que serían los estimulantes o activadores un poquito más activadores como son la flotestina la sartorina pacientes con más datos de melancolía muy inhibidos sin energía apatía pues mejor flotestina sartorina diferente a un paciente muy ansioso muy interactivo muy nervioso pues no le daríamos de primera línea flotestina citolopran que son más sedantes entonces también mucho depende del perfil de síntomas que tenga el paciente aquí lo más importante es que bueno al principio pueden generar insomnio por ejemplo la flotestina la certorina en los primeros días por eso se comienza con poquita dosis hay que ir aumentando cada semana en general casi toda la mayoría pueden tener efectos sexuales pero eso solo ocurre en un 5% de los casos muchos pacientes están asustados no, no me dé antidepresivo porque pues voy a tener efecto sexual no, no pasa en la mayoría de los casos si llega a pasar pues hay otras alternativas pero no pasa en todos los casos no sería una contraindicación los duales los duales también se pueden dar desde el inicio los duales más frecuentes pues la ven la facina la duloxetina la vez ven la facina aquí están las dosis y bueno otros también que contamos de manera institucional sobre todo el bupropión bupropión o anfibutamona cuando hay síntomas sexuales disfunción sexual disminución de la líbido que puede ocurrir en ambos sexos utilizamos reforzamos con bupropión o anfibutamona la mirtazapina tiene un perfil muy específico muy particular muy bueno cuando no queremos usar benzodiazepina y tenemos por ejemplo un paciente adulto mayor que no querramos usar benzodiazepina porque a lo mejor pensamos que se puede caer que está muy sedado podemos usar mirtazapina la mirtazapina es de los más sedantes a dosis bajas y tiene efecto antidepresivo entonces hay que empezar a ver las características particulares de todos los antidepresivos muchas veces dicen ah pues le doy ser tralcina flotestina paratostina pues son iguales y andamos intercambiando de que ah pues ahorita no hay flotestina no tenemos que saber que cada uno tiene su perfil específico y le va a ayudar al paciente si no tenemos en mente las diferencias básicas entre uno y otro pues vamos a provocar muchas diatrógenes en lugar del paciente que se mejor podamos empeorar o se va a quedar con la idea de que el antidepresivo pues no sirve ah me dieron esto o lo otro pues me sentía igual o puros efectos adversos bueno alcanzada la remisión pues no hay que suspender abruptamente el antidepresivo hay que ser paulatino evaluar también cómo está el paciente muchas veces se queda con dosis de mantenimiento preventivo en caso de que haya algunos datos muy en particular por ejemplo que pues ya vimos dos esquemas de antidepresivo bien prescritos hacia las dosis y no no ha respondido el paciente al contrario está empeorando hay que referirlo al psiquiatra a lo mejor tiene alguna enfermedad concomitante de difícil manejo a lo mejor tiene una epilepsia pues está convulsionando bueno hay que referirlo ya al especialista o subespecialista a lo mejor es un paciente con abuso de drogas ellos tienen que verlo del psiquiatra porque a lo mejor hay que internarlos en clínica de desintoxicación o tiene otra circunstancia son pacientes difíciles los pacientes con abuso de drogas con drogas son manipuladores y hay que ver qué está pasando a lo mejor hay algo detrás de su fondo que no se está viendo y también situaciones especiales problemas familiares a lo mejor están pasando por un divorcio o a lo mejor hay algo ahí que está pasando mala dinámica familiar problemas familiares está peleando por algo también hay que enviar con el psiquiatra porque pues la dinámica familiar está interfiriendo para el tratamiento también tenemos los pues los ansiolíticos son los de vida intermedia como el prasolam lorazepam el clorazepam y diazepam pues se dejan para manejar en urgencia sobre todo porque tienen más somnolencia pues lo que más se aconseja de manera rutinaria por un buen esquema el prasolam y lorazepam y aquí por ejemplo pues unos que mita ya para terminar dejar como que en la mente o tende familiarizarse con los antidepresivos más frecuentes el antidepresivo bueno debe dejarse por lo menos de 3 a 6 meses según las guías clínicas y luego ya considerar la disminución la benzodiazepina va a hacer efecto rápido el paciente dice ay no pues el albarsolam no lo hace si sirve doctor mire pues la primera semana muy bien ando todo contento duermo bien ando más seguro pero claro solamente es para las primeras semanas aquí este esquema nos indica que debe ser nada más entre 4 o 5 semanas y lo voy a dejar únicamente por razones necesarias y a la dosis disminuirla y dejar la PRN y muy de vez en cuando y que el antidepresivo es el que se debe de quedar a más largo plazo entonces que sucede muchas veces que el paciente piensa al revés no no yo me quedo con mi albarsolam forever and ever y la flotina pues la tomé al principio pero me la quita porque no servía no hay que explicarle podemos enseñarle este esquema es muy sencillo y decirle a lo mejor puede usar el clonazepam el atasolam pero pues un pedacito de vez en cuando cuando se siente ansioso pero no con no de cajón o sea no con horario no como tratamiento de base tratamiento de base pues el antidepresivo que nosotros consideramos de acuerdo al perfil del paciente ese debe de ser base que no da efecto inmediato pero si a largo plazo y es el que va a evitar la recaída es el que va a provocar la recuperación no la benzodiazepina no ayuda mucho que la benzodiazepina esté más allá de un mes mes y medio como tratamiento de base la monoterapia con benzodiazepina no está aconsejada según las días clínicas es la terapia poscombinada con antidepresivo benzodiazepina también reforzar psicoterapia pero como vimos situaciones especiales lo de problemas familiares ahí abuso de drogas todas circunstancias por último pues recomiendo estas referencias bibliográficas son recientes diversos estudios que tienen que ver con salud mental en la época de la pandemia pues es importante revisar todo esto no ha acabado la pandemia toda esta bibliografía pues sí es importante hay que irnos actualizando revisando creo que ahora es muy importante pues que bueno seguirle dando la prioridad a la salud mental y pues como dice la OMS no es salud sin salud mental muchísimas gracias doctor por su participación la verdad es que un tema bastante interesante y pues ahorita hasta parece que vivimos una época en la que es necesario el reforzar toda esta toda esta problemática que se nos viene creo que todavía mucho más conforme vaya avanzando esta pandemia que me imagino que usted también lo ha visto dentro de la consulta pues es ahorita se han detonado muchísimas situaciones relacionadas a esto y obviamente posterior a pandemia no tanto en personal de salud como en personal en población en otra población y pues muchísimas gracias por toda la información muy actualizada la verdad es que siempre un gusto escucharlo platicarnos sobre estos temas tan importantes en nuestro primer nivel de atención pues obviamente no es excepción como usted bien lo mencionó ya es bastante frecuente incluso ya casi a la par de las enfermedades crónico-degenerativas que vemos más o que veíamos más frecuentes dentro de la consulta ya está a la par y pues la salud mental siempre va a ser importante el cuidarla personalmente y el cuidarla en nuestros pacientes ok y pues muchísimas gracias la residencia de medicina familiar le agradece mucho por su brillante participación y pues también gracias a todos los que nos siguen en esta en nuestras redes sociales gracias a a los que comparten nuestra información nuestro contenido les deseamos muy bonita tarde a todos y nos vemos pronto para más contenidos como este muchísimas gracias doctor y que pasen muy buena tarde gracias gracias buena tarde